Música Otredanza es una compañía artística LGBTI de la ciudad de Medellín Somos una compañía que se dedica a crear obras de danza y de teatro Alrededor de toda esta temática LGBTI Es un lugar donde podemos venir a desenvolvernos tal y como somos Como no nos lo permite la sociedad, la calle Nos abre como los espacios para darle digamos que esa estética a nuestra corporalidad Música Otredanza comenzó aproximadamente hace unos ocho años Con unos talleres de danza únicamente para la comunidad LGBTI Y ahora a integrantes de todos los grupos sociales En el grupo hay personas LGBTI Pero también estamos personas que no somos de la población Y aún así nos enriquece todo lo que se hace, todas las obras Hacemos parte del artivismo que se hace pues en la compañía Y me parece que eso es lo más importante, la diversidad Yo dije no, metámonos Porque me pareció muy arriesgado desde lo que piensa la familia Piensa el círculo social de uno Sin embargo dije bueno, que problema tiene hacer este artivismo Porque creo que eso es lo que hace Otredanza Es un artivismo de llevar a la comunidad El reconocimiento de nosotros como población Pero también como bailarines Y hablar por las personas que no pueden Música Son dos hombres juntos o dos mujeres juntos Y en momentos de las coreografías pues como que se mezclan Y es todo este cuento de la diversidad Otredanza tiene una mezcla de otredad y danza Otredad es el reconocimiento del otro A partir de la identidad de lo que es cada persona Y pues la danza que es lo que nos permite hacer ese reconocimiento Y que las otras personas nos vean bien Porque son historias alrededor de como de todo lo LGBTI Entonces también son historias que nos han tocado a nosotros Son historias que tocan a la comunidad Y se va construyendo como un tejido entre todos Hoy sé que mi vida empezó a coronarse desde aquel fatal diagnóstico Todo que entró en los vídeos y las astillas del auto Fue ahí cuando me dieron el diagnóstico positivo de un examen Que yo nunca solicité Cada que terminamos nosotros una obra Vemos gente llorando, vemos gente aplaudiéndonos Entonces nos damos cuenta que realmente lo que estamos haciendo Está tocando y está sensibilizando a quienes nos siguen Entonces creo que de alguna manera no es en vano lo que estamos haciendo Aún habiendo gente que no está conforme con ver a un hombre con una falda O ver que están haciendo un proceso de transformación dentro de la misma obra Porque a nosotros no nos da pena salir en ropa interior A definir si soy niño o niña en un escenario Porque lo hacemos para que la gente se entere que eso existe Que no es un tabú ni un mito La experiencia de México fue una experiencia sumamente enriquecedora Fue algo muy gratificante porque nos alimenta digamos como bailarines, como personas Aparte pues de compartir como nuestra cultura y el folclor y las tradiciones Estuvimos también con un grupo que está con toda esta temática de lo LGBTI Y es muy chévere compartir como todos esos aspectos Mostrarle a la gente de otro país nuestro folclor y nuestra temática LGBTI Y pues aparte de conocer un país nuevo para muchos de los integrantes De bailar, de conocer nuevas personas Hacer parte de otra danza para mí es sumamente importante Porque es un colectivo juvenil donde aparte de bailar que es una de las pasiones Y uno de los temas que tenemos acá También hacemos activismo Activismo desde la población LGBTI Y desde todas sus temáticas que muchas veces se ven como relegadas De alguna manera en la sociedad Entonces aquí tocamos de pronto a veces temas que son álgidos O que de pronto no son bien vistos Pero que nosotros hacemos que nos vean Demostrarle a la sociedad de que nosotros estábamos, ¿cierto? Culturalmente que nuestro folclor también nos pertenece Y hacerle caer en cuenta de que nosotros no somos un pequeño segmento De que somos un segmento completo y que nos podemos integrar Es que somos una integración Y eso es lo que buscábamos nosotros Porque nosotros llevamos en el arte, en las obras de teatro Y en nuestras puestas en escenas con danza Esas denuncias sobre la violación de los derechos O sobre lo que no se nos reconoce Aún así lo hacemos desde el respeto por el folclor Pero con un toque muy LGTBI, muy diverso Quiero que las otras personas entiendan O las personas que son más conservadoras Que el tema del LGTBI les afecta un poco Que hacer parte de un proyecto que es LGTBI No me hace menos persona Ni me afecta en absolutamente nada Con mayor razón estoy de acuerdo con todo el artivismo que se hace Con los proyectos, las obras Siempre estoy trabajando con ellos en el reconocimiento Me he tocado bailar de hombre a veces Otro de mujer Y me parece que eso no me quita absolutamente nada Para planes como futuros Ya fuimos aprobados como en la Bienal de Danza de Cali Del año 2019 Entonces el otro año vamos a empezar a prepararnos para eso Y pues esperando que ahí salgan muy buenas cosas Uno, dos